Fuerte a la selección ecuatoriana de fútbol, pero es momento de hablar de otra disciplina deportiva y de un evento que gana adeptos y que cada vez es más emocionante. La tercera válida del reto salud se corre este fin de semana, este día sábado y lo tenemos aquí a Santiago López de Proyecto Aventura que nos va a contar detalles donde se celebra esta tercera válida de este evento que ya se hace característico en la capital. Bienvenido Santiago. Hola Alberto, vamos a hacer una carrera hermosa en San José de Minas es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, un lugar extraordinario en donde vamos a tener 160 equipos participando este sábado. 160 equipos, ¿cómo empezó esto del reto salud? Empezaron pocos y hoy prácticamente es una familia entera. Bueno, en realidad el reto salud nació del Guairacinchi, esta carrera grande, gigantesca que se viene realizando año a año en el Ecuador. El reto es una pequeña carrera, diciendo pequeña por la distancia, es una carrera que se recorre en dos horas, tres horas máximo y ha ido creciendo en la cantidad de adeptos, pero es una carrera muy fácil de realizar. Es una carrera linda para la familia, de tres corredores, de equipos de tres personas y que busca encontrar lugares extraordinarios alrededor de aquí. Tú dices tres horas como máximo, pero uno que ha sentido el reto salud ha llegado hasta las siete horas de competencia. Bueno, sí. ¿Cuántos kilómetros de trekking, cuántos de bicicleta para esta tercera y última válida del año? Normalmente vamos subiendo el nivel de esfuerzo, así que esta tercera válida tendrá 30 kilómetros en total, 12 kilómetros de a pie y 18 kilómetros en bicicleta aproximadamente para los corredores de la categoría aventura. Los élites prácticamente 40 kilómetros. Los de aventura un poco más suave, los élites que son estos artistas, yo les bauticé como los tricolores de acero, están llegando a competencias como el Ultra Trail de Mont Blanc, donde lo vimos a Gonzalo Calisto. ¿Esto es una preparación para este tipo de eventos, Santiago? Sí, por supuesto. El reto salud es una excelente preparación para meterse dentro de esta onda de la aventura, para salir de la ciudad, para conocer lugares hermosos, para trotar en la montaña, para descubrirla. Además que ustedes en el paso del reto salud van dejando una buena huella porque se vuelve un sitio turístico, turístico-deportivo, porque después los atletas vuelven a participar o vuelven a entrenar en estos sitios. Sí, por supuesto. Venimos haciendo ya 30 válidas de esta carrera y cada uno de los lugares, cada una de las comunidades se ha abierto a hacer más turismo, atraer gente, atraer ciclistas, atraer trotadores. ¿Cuántos años lleva el reto salud? Vamos haciendo 8 años de esta carrera. 8 años de una carrera muy interesante. Y hay otra buena noticia, aparte de lo que estamos conociendo de la última válida del reto salud. Se viene el Mundial de Deporte Aventura en el Ecuador el próximo año. Sí, justamente tuvimos la noticia recién en febrero de que Ecuador ha sido seleccionado como sede del Campeonato Mundial de Aventura. Así que vamos a tener una carrera extraordinaria en el 2014, en noviembre del 2014, con la participación de 70 equipos, entre ellos la mayoría internacional. 70 equipos. ¿Qué significan 70 equipos? ¿Tres personas? ¿Tres personas más del abasto? ¿Cómo es esto de los equipos? Bueno, en un Mundial son equipos de cuatro personas. Se corren los Mundiales para que la gente sepa durante todos los años, cada año tiene un Mundial, este año va a ser Costa Rica, el próximo será Ecuador. Ecuador, Quito como sede, como puerta de entrada para todos estos equipos internacionales y tendremos aquí a la élite mundial, los suecos, los irlandeses, los neozelandeses, todos estarán aquí en Ecuador compitiendo en el Mundial de Aventura. ¿El Mundial de Aventura que son cuántos kilómetros? Son aproximadamente 800, entre 700 y 800 kilómetros de carrera. Es decir que cruzará Sierra, Costa y Oriente esta competencia. Vamos a topar tres regiones, eso es lo que se ha dicho. Muy posiblemente vamos a cruzar del hemisferio norte al hemisferio sur o viceversa y vamos a realmente tener una cantidad de paisajes extraordinarios del Ecuador. Gracias Santiago. Santiago López de Proyecto Aventura, el reto salud este fin de semana, la última válida y el Mundial de Deporte Aventura el próximo año en Ecuador. Algo realmente sensacional. Terminamos el espacio deportivo presentando lo que sucede en el Deportivo. Los directivos del Deportivo Quito mantuvieron una reunión con los representantes de la agremiación de futbolistas del Ecuador para tratar de llegar a un entendimiento y superar la crisis en el plantel de la Plaza del Teatro. Los jugadores reclaman una deuda de cuatro meses sin sueldo, sin contar con los premios por partidos ganados. Lo que le hemos informado a Iván es que los jugadores que se quedan en Deportivo Quito van a recibir sus salarios en estos días, se va a depositar sus salarios en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y ellos, como cualquier trabajador, tienen que presentarse a trabajar y si no lo hacen, entonces seguirán la misma suerte del resto de compañeros que han sido separados del plantel. Duro momento económico en el Deportivo Quito. Es nuestro deber respaldar totalmente a nuestros jugadores, así que ellos decidirán. Acá mandan los jugadores y en lo que ellos decidan, el gremio los respaldará incondicionalmente. Los dirigentes tratan de solucionar el problema a través de una firma de un fideicomiso, cuyos inversionistas piden como garantía los derechos deportivos de los jugadores del plantel azul y grana. No se firmó, recién lo acabo de recibir, ya con los últimos cambios y esperamos firmarlo el día viernes en estas mismas oficinas. El presidente del club ha ratificado la separación de 10 jugadores del equipo del Deportivo Quito. Pablo King, 24 horas.